Soy pionero acá, bastante pionero acá de Puerto Iguazú, criado en el puerto. Y bueno, estamos con el partido F, con la lista 6-27. Y bueno, no sé qué... Sí, ¿por qué se tomó la decisión de involucrarse? ¿Por qué? Porque hay que mejorar un poco más Puerto Iguazú. Somos, estamos viendo una cosa que no queremos ver y falta mucha seguridad acá en Puerto Iguazú. Seguridad en los CAP, que necesitamos urgente eso. Mucha propuesta, mucha propuesta si es que podemos estar en el Consejo. Agarrar y decir, levantar la mano. Le invito a la gente también que vayan los días jueves allá, que escuchen las cosas que dicen la gente. ¿Cuáles son los puntos esenciales que usted cree de nuestra ciudad que hay que trabajar sobre ellos? Y como te dije, en la seguridad. Uno de los principales acá hay una inseguridad. Impresionante. Trabajar para la juventud. Mucho para la juventud, porque es impresionante acá. La juventud, como últimamente, se está viniendo muy abajo, porque no tienen dónde... No tienen su espacio propio, ¿no? Exacto, su espacio propio. A ver si podemos hacer unos talleres, unas cosas de recreación, más que la juventud que se dedique más al deporte, que se deje un poco las cosas de eso de andar gastando su tiempo en... Haciendo Willy. Digamos, sí, exactamente, Willy. Que oíen la palabra Willy. Bueno, esas son las propuestas que tenemos. Bueno, ya sabemos. Entonces, Partido FE, usted es el primer candidato en la lista. ¿Les acompaña quién? Teresa Santa Cruz y Sergio Domínguez como tercero. ¡Gracias!